Las imágenes son más que elocuentes. La alcaldía ha declarado a este municipio en desastre. Ante las inundaciones, Tolat es el segundo municipio de Cochabamba que se ha declarado en desastre a consecuencia de las intensas lluvias y del desborde de ríos. Según indican los comunarios, el colapso de ríos ha provocado que varios cultivos y viviendas queden totalmente inundadas ya desde varios días. Mediante un informe por parte del alcalde del municipio de Tolada, Ariel Vargas, quien declaró en desastre por las afectaciones, sobre todo por varias hectáreas de producción que quedaron bajo el agua. Producciones porque ellos son los que garantizan la seguridad alimentaria porque se dedican a la agricultura. En este caso tenemos la pérdida de maíz, papa, alfalfa, pero el 80% es el maíz.